qué tal bienvenidos a otro vídeo más de vive sin ansiedad os habla eric y en el vídeo de hoy estaremos hablando bueno pues de un tema que tiene que ver con el cambio estacional que estamos teniendo al menos aquí en españa este cambio entre la primavera y el verano en el cual ya sois más de uno los que nos habéis comentado que vuestra ansiedad digamos empeorado un poquito o que ha aparecido ese problema de ansiedad cuanto antes no lo teníais se puede deber al tránsito entre la primavera y el verano más que al cambio estacional en sí a lo que se puede deber he estado haciendo un pequeño análisis y unas encuestas entre todas estas personas que nos han comentado que son exactamente 180 y he visto que todas ellas son personas estudiantes esto es lo que nos puede llegar a reflejar es que nuestra mente ha digamos tenido un cambio bastante brusco un cambio brusco hemos llevado hemos llevado acumulando digamos una cierta tensión durante todo el año seguramente la jornada de estudios bien sea en el colegio en el instituto o en la universidad ha sido una jornada bastante intensa habéis ido acumulando una tensión nerviosa un estrés una ansiedad que todavía no había terminado de aflorar con síntomas como los que ahora estáis teniendo y que ahora cuando habéis terminado los estudios cuando habéis dejado de estudiar y habéis tenido tiempo para que vuestra mente de riendas sueltas a todos esos síntomas o percepciones que puedan aparecer como los mareos las taquicardias esas sensaciones extrañas sensaciones de agobio irritabilidad insomnio etcétera las habéis prestado más atención y eso es lo que ha hecho que su gestión es aún más y que la ansiedad por lo tanto aflore todavía más es lo que me pasó a mí me resultó realmente bueno pues bastante inquietante no que durante las vacaciones fue cuando mi ansiedad empezó a manifestarse con síntomas como los que venía comentando esto es algo normal es algo normal he querido hacer este estudio para constatar que por lo general suele darse pues en personas que digamos que han cambiado no es por el cambio de la primavera al verano sino por el cambio en el cual dejamos de trabajar o de estudiar y pasamos digamos a un estado de más relajación y aunque suene raro aunque creamos que bueno pues como si estoy relajado cómo puede aparecer la ansiedad pues básicamente la respuesta es esa porque damos rienda suelta a la mente la dejamos un tiempo para que pueda pensar o digamos para nuestra mente inconsciente nuestra mente más primitiva para que pueda interpretar cosas para que nos pueda llegar a asustar pues esas pequeñas sensaciones esos mareos estaquicardias esos síntomas que a lo mejor no les estábamos prestando tanta atención anteriormente porque teníamos muchas cosas que hacer entonces aunque parezca contradictorio es así yo mismo fui el primero que quise bueno pues investigar cómo podía ser esto la ansiedad si estoy en verano si estoy si acabo de dejar de trabajar si eran mis vacaciones y se supone que tenía que estar relajado bueno pues es completamente normal no es un caso raro ni muchísimo menos muchísimas personas cuando llega el período vacacional cuando dejan de estudiar cuando dejan de trabajar y empiezan a tener las vacaciones si llevan muchísima tensión acumulada durante esa jornada o durante los últimos meses o semanas es muy posible que sea en ese período de relajación de tranquilidad en el que la mente por fin está tranquila cuando empiece a aparecer la ansiedad no es algo que se salga fuera de lo normal es algo común y por eso quería transmitir este este mensaje para que bueno pues tuvieseis la tranquilidad de que esto es así según las estadísticas más del 80 por ciento son personas estudiantes todas ellas menores de 27 años por lo cual bueno pues todavía me hace pensar más en que esto es tal y como lo estoy tal y como lo estoy contando se trata de buenos más que un cambio estacional un cambio digamos en nuestros hábitos diarios en este caso bueno tener unos unas obligaciones día a día y de repente dejar de tenerlas ese periodo de digamos de transición no se produce de una forma muy gradual se produce de un día para otro la mente de un día para otro pasa de haber estado bastante sobrecargada a no tener nada en lo que pensar y ya de por sí mismo empezamos a tener un poquito más de en consideración pues bueno pues todos los posibles síntomas que pueden aparecer luego nuestra mente consciente lo que hace es bueno pues sugestionarse negativamente que no me está pasando que son estos mareos que son estas taquicardias que es esto que me estará pasando qué tal que pascual y bueno presentamos en bucle entramos en esos círculos viciosos que ya hemos comentado en otros vídeos y la ansiedad digamos que se va reforzando se va reforzando hasta que se solidifica y se queda ahí enquistada y es cuando debemos empezar a tomar unas ciertas soluciones para empezar a trabajar la frenar su avance y empezar a digamos poner todas las medidas posibles sobre la mesa para evitar que vaya a más y la medida lo posible ir reduciéndola gradualmente vale nada más simplemente comentaros bueno pues que es algo común si os está pasando quiero que sepáis que ya sois muchos yo creo uno de ellos recuerdo además perfectamente mis primeros días con ansiedad que se dieron así se dieron en mi periodo vacacional por lo cual bueno pues es algo completamente es algo completamente normal que no debe por no tiene por qué armados aparte que bueno los motivos por los que al fin y al cabo al parezca la ansiedad son superfluos no tienen no van a ser relevantes del todo vale la ansiedad es ansiedad es para todo el mundo igual y como para igual que es para todo el mundo también se puede solucionar del mismo modo para todo el mundo sea cual sea vuestra condición tengáis la edad que tengáis y sean los motivos que sean los que la están causando así que no os preocupéis que todo está bajo control nada está fuera de lugar y bueno hasta aquí este este vídeo para hablar de la ansiedad en vacaciones nada más amigos y amigas os mando un fuerte abrazo no olvidéis entrar en mi página web www.vivesinansiedad.com o vivesinansiedad.es descargar los tres fundamentos básicos para curar la ansiedad para entrar en la página web podéis hacer clic en el link que hay justo debajo de este vídeo descargar los tres fundamentos básicos que son realmente importantes para poder hacer frente a un problema como es la ansiedad y bueno pues no olvidéis también suscribiros al canal de youtube nuestra página en facebook y hacer clic si os gustó el vídeo en el botón de me gusta es digamos vuestra forma gratuita y desinteresada pues agradecer el trabajo de estos vídeos que voy subiendo con la única intención de poder ayudaros nada más amigos amigos no dudéis que vuestra ansiedad se va a desaparecer por completo y que yo estaré ahí en todo lo que os haga falta para ayudaros buenamente un abrazo y hasta el próximo vídeo no dudéis